Muchísimo más que otros años de salidas extraordinarias. ¿Esto qué quiere decir? Yo os voy a contar una anécdota que ya la he contado. Yo que soy un aficionado al flamenco, pues resulta que... ...y un tímido, resulta que estaba tan a flor de piel en mis sentimientos... ...pues presupone que matemos seres, ¿no? Yo me acuerdo que aquí había un hormiguero enorme en la iglesia de San Esteban... ...a la salida de él, y esto era anual, todos los veranos. Y yo procuraba no pisarlo, ¿no? Con eso quiero decir, que decida lo que sea, habrá sido de una manera colectiva... ...con la libertad de cada uno de expresar o creer su opinión. Ahora, después, cuando se decida lo que sea, el sí o el no... Eso tiene... La parroquia de San Esteban, estas son las callejuelas que dan a Juan de la Encina... ...el lugar donde se encuentra la casa hermandad de San Esteban, nazarenos... ...que habían aguantado también bastante hasta que su hermano mayor, Julián López, decidiera... Bueno, estas imágenes son todavía de cuando no se había decidido no salir. Estas imágenes todavía no se había tomado la decisión. Se estaba pasando lista, parece ser. La decisión se ha tomado sobre las cuatro y media. Y había todavía esperanza, incluso la cofradía se formó. Antiguo delegado de fiestas mayores del ayuntamiento, Manuel Fernández Florane... ...muchísimos años, costarero del Cristo, de la salud y buen viaje... ...y ahora nazareno de la hermandad de San Esteban. También con el hábito de nazareno estaba ahí Manolo Román Gáñez. Sí, el presidente del consejo. Fue hermano mayor de esta cofradía. Esta es la banda de los desamparados que abre marcha delante de la Cruz de Guía... ...que se acercaba por lo menos para colocarse en su lugar de espera. Este instante aún no se sabía, o no se sabía, o no se había tomado la decisión. Ya lo decía el hermano mayor esta mañana, a través de los micrófonos de Radio Sevilla... ...que en la calle de San Esteban tampoco se cabía. Vemos el teniente hermano mayor de San Esteban, allá al fondo. Nazareno todavía con el cielo en la mano, porque según parece como si se formaran en otros lugares, claro. Y este era el panorama mientras... porque a esa hora llovía bastante. Esta es la parte de detrás que da acceso a la parroquia. Llega la banda de Jesús Despojado. Interpretando duras penas, porque estaba cayendo la mondial ahí, ¿eh? ¡Uy, la que estaba cayendo! ¡Qué horror! Yo no soy experto en música. Dicen los expertos que cuanto más mojados el metal mejor suena. Sí, pues... No lo sé. En lo que no obtendrá que sonar igual serán los parches, aunque ya me parece que parches que sean de verdad, de piel, quedarán pocos. Este es el interior del templo. Obvio, claro. Comentario absolutamente obvio. No llueve, ¿eh? No llueve. No llueve. Dentro. Pero el Cristo seguía llorando. Muchísimas hermanas nazarenas. Esta fue una de las primeras hermandades que incorporó a la mujer nazarena. Así se ha quedado el templo. Se quedó después así, desolado. Imaginamos que después de dar la noticia, en este instante aún no se había dado. Seguían las esperanzas. Vieron que aguantaron los nazarenos bastante tiempo. Además, se pedía paciencia en una de las intervenciones desde el atrio, desde el presbiterio. Se pedía paciencia a los hermanos que optaban por sentarse donde podían y aguardar de la mejor manera posible la noticia de salir o no a la calle. Hasta en dos ocasiones el hermano mayor se dirigía a los nazarenos y a los hermanos de esta cofradía. Las insignia todas en la pared. Y se esperaba, por eso, por esos momentos se esperaba la decisión de los estudiantes. Hubiera sido imposible salir en vista del panorama. Esta estampa sí es muy tradicional, la cruz de guía apoyada en la puerta. Bueno, esta fue la historia de la hermandad de San Esteban. Este es un momento triste. También sé que... Estamos escuchando al hermano mayor de San Esteban, don Julián López. Han sido un poco cobardes, de verdad que han sido cobardes. Pero toda la Junta, como una piña, estábamos en disposición de haber aguantado un tiempo que nos hubiera dado un rayo de esperanza. Pero francamente, por lo menos los técnicos no nos lo han proporcionado, porque cuando no nos lo han proporcionado es porque verdaderamente no existe. Así que, a las cinco de la tarde, haremos un día a cruz y le daremos gracias al Señor y a la Santísima Virgen de los Desamparados, porque, como ya os conté antes, mi experiencia, aquella experiencia del año 74 de que vivimos los hermanos de San Esteban, que en un principio fue muy dura y muy difícil, Este hermano mayor, a los 29 años, me parece que son de aquella fecha, pues lo recuerda con una gran añoranza, con un gran cariño, porque emotivamente vía todo el cuerpo de hermanos de San Esteban, no sabíamos llegar a aquella época. La madre en los dolores de la pasión. Las personas que se puedan quedar, o que lo quieran conveniente, estarán con nosotros ahora. La madre en los dolores de la pasión. La madre en los dolores de la pasión. de San Esteban, una hermandad Paco que fíjate, tenía yo especial interés en verla este año en la calle.